No se que... Yo no entiendo Están en zona federal Están en zona federal Es imposible que este tipo de personas estén Estén en ese En ese estado ¿Estado de que? Tiró la pluma, le golpeó a guardia, me golpeó a mi Osea que onda Y ahorita voy a poner una demanda Por daños a propiedad y por Daños a mi persona La verdad ¿Tú qué te crees? ¿Cómo no me vas a dejar entrar? No, pero tampoco es tuyo Tengo que Identificar a las personas El auxiliar administrativo del Reguardo Marítimo de la Caleta Christopher Gallegos sacó a la luz Pública el comportamiento De uno de los dirigentes de la agrupación De prestadores de servicios náuticos En la Caleta Felipe Romo Que aparentemente en estado de ebriedad No quiso identificarse con el guardia de seguridad Se puso a discutir con él Y se voló la pluma de la entrada De acceso a ese recinto portuario Donde la policía municipal Tuvo que intervenir Pero se guardó en su embarcación Para que no fuera detenido Por alterar el orden El señor Felipe Romo arriba Las instalaciones con su vehículo En la entrada Nosotros tenemos nuevas disposiciones Por ciertas complicaciones Que pasó la marina A un lado hace unos días Nos están pidiendo ahora Que registremos a todas las personas Que las identifiquemos Nuestro personal por el momento Es nuevo Es de nuevo ingreso Le dije al señor Que por favor Lo tratara con más respeto Y el porqué El porqué de que estamos haciendo esas cosas Amenazó dos veces Acelerando el carro dos veces Y me dice Ábreme o tiro la pluma cabrón Viene la pluma Disparada como proyectil Y tal Impacta en mi pierna derecha Procedí a llamarle A las autoridades De Policía municipal Vinieron Y pues Se percataron Que ellos En este lugar Pues no tienen Jurisdicción O desconozco El caso sería La policía federal Exactamente Para Canal 10 Jorge Q Imágenes Fidel Sabido O desconozco El caso Realmente El caso El caso López El caso El caso De